Música Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar del Volkswagen Passat GTI Prototype de 1977, el Passat B1 de la primera generación. Este modelo fue presentado a la prensa el 9 de diciembre de 1976. Claramente su base mecánica cogía la del propio Golf GTI y la del Audi 80. El 1600 de 110 caballos a 6100 revoluciones por minuto, 140 Nm de par a 5000 vueltas y un peso de 1130 kg, con lo cual no estaba nada mal. Estéticamente contaba con un nuevo spoiler delantero, así como molduras pintadas en negro mate, una nueva calandra delantera de 4 faros con el logotipo a la parte izquierda del GTI, una franja roja que recorría en el lateral del vehículo, dando mayor agresividad. De este modelo solamente se hizo una unidad con el bin de bastidor 327-209-6095, la cual cosa quiere decir que solamente existe esta unidad de las imágenes. Debemos decir que el color presenta un precioso Bahama Metallic Blue y el motivo por el cual no salió este modelo a producción es porque Thomas Schmucker, COE de la marca, indicó que no era el momento de sacar este tipo de berlinas al mercado. Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar del Volkswagen Passat GTI Prototype de 1977, el Passat B1 de la primera generación. Este modelo fue presentado a la prensa el 9 de diciembre de 1976. Claramente, pues su base mecánica cogía la del propio Gol GTI y la del Audi 80, el 1600 de 110 caballos a 6100 revoluciones por minuto, 140 Nm de par a 5000 vueltas y un peso de 1130 kg, con lo cual no estaba nada mal. Estéticamente contaba con unos spoilers delanteros, así como molduras, pintadas en negro mate, una nueva calandra delantera de cuatro faros con el logotipo a la parte izquierda del GTI, una franja roja que recorría en el lateral del vehículo, dando mayor agresividad, de este modelo solamente se hizo una unidad, con el BIN de bastidor 3272096095, la cual cosa quiere decir que solamente existe esta unidad de las imágenes. Debemos de decir que el color presenta un precioso Bahama Metallic Blue y el motivo por el cual no salió este modelo a producción es porque Thomas Schmucker, el COE de la marca, indicó que no era el momento de sacar este tipo de berlinas al mercado y directamente dejó como tope de gama el 1.5 de 86 caballos modelo TS del Passat. Es una pena porque este modelo hubiese sido un foque deportivo para el modelo, con sus llantas en 13 pulgadas, con neumático 175-70R13, neumático Perioli, unas llantas con un diseño bastante agresivo, aunque eran de chapa, pero era lo común en la época, por otra parte, y hubiese hecho que el estándar del Passat, aparte de ser una berlina deportiva, hubiese sido también mucho más que eso, aparte de conseguir ser coche familiar por excelencia alemán, pues un magnífico sedán de dos puertas, deportivo y con un hito deportivo bajo el motor. Contaba también con un spoiler trasero completamente nuevo, como vemos en las imágenes, y la verdad es que su aspecto exterior, pues me encanta la verdad. El anagrama de Passat GTI en la parte posterior lo estamos viendo. Este modelo lo conserva actualmente el Museo Volkswagen de Alemania y debemos de decir que, más allá de la realidad, es uno de los conceptos más extraños que puede haber, ya que podemos considerarlo un podotipo o también podemos considerarlo un vehículo que no nació, dada circunstancias de que directamente fue un ejercicio de diseño de la marca, de Stuck, de Volfur, y la verdad es que es un apunte que resalta, ¿no? La verdad es que no hubiese tenido muchos rivales en la época, sí que hubiese tenido algunos francés, pero más allá de la realidad no hubiese tenido muchos alemanes. Pues quizá el miedo de Audi de tener el rival en casa, debido a que el 80 compartía la misma plataforma, hubiera sido la clave para que este modelo no hubiese nacido al mercado y no saliera finalmente. En su interior vemos un volante de corte deportivo del GTI, tres relojes como llevaba el Golf GTI en la parte inferior de la consola, unos asientos con tapicería tipo escocesa, con detalles azul y claros, la moqueta del suelo en color azul también vemos, apoya cabezas en la parte posterior, y un dato importante de este modelo que vamos a ver a continuación, y por eso os he puesto las pocas fotos que hay del interior, es que disponía directamente de una versión con... con...